Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Nuestra ayuda mutua está ahí muy bien, porque el primer que me ayudó es este amor precioso que me ayudó aquí a levantarme, me ayudó para que yo tenga nueva vida Si pues, es lo maravilloso, y lógicamente que el Señor quiere que nos ayudemos nosotros también un poquito y otro poquito y cada día más, y veamos que nos ayuda hoy día, seguimos con Primera de Pedro y el Espíritu Santo compartiendo todo el día con nosotros y hoy día en Primera de Pedro 5.8 Estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorrar Resistirle firmes en la fe Palabra, hermanito querido, palabra de Dios ¿Cuántas veces yo les he repetido eso? Ustedes ya ahora, idea de ella No, ahí en Primera de Pedro 5.8 nos advierte Que estemos vigilantes, hermanos queridos No, así da lo mismo, sino darle la mañana No, vigilantes Atentos No con temor, porque él dice que no tenga miedo Pero sí prudente ¿Ya? Y no meternos así No, el Señor está conmigo, dijo que me va a salvar y me voy Y me tiro debajo de la rueda del auto No, ya Sencillamente él me protege En la ayuda, ya les he dicho Yo ya a la muestra todavía estaba, ¿no es cierto? Bueno, la protección del Señor Cuando las cosas suceden Porque van a suceder Porque yo como humano pongo las circunstancias Y pasa Así que busca a quien devorar ¿Y cómo lo vamos a resistir? Resistirle firmes en la fe Tú no tienes nada que hacer Yo creo en Cristo Cristo está en mi corazón Yo sigo su voluntad Así que tú aquí, nada Ya Así que Creo Sí Bueno ¿Le creemos al Señor? Sí le creemos Ya sabemos las dos respuestas, ¿no es cierto? ¿Crees en el Señor? Sí Como me pregunta, se le será Bueno Tengo que preguntarla muchas veces ¿Por qué? Porque las acciones nuestras Nuestra manera de hablar A veces no va con la fe que debiéramos decir que creemos en Cristo Porque mi camino no va por ahí Por la paz, por el amor, por el perdón Si no va por la venganza y la aridez No, el Señor nos quiere en el amor Así que hermanitos queridos Hoy día Más que nunca Pongamos por ahí Primera de Pedro Cinco, ocho Estemos vigilantes Porque Satanás como león rugiente Y quiere, quiere, quiere Deborar Pero tú Firmes En la fe Y le decimos tú No tienes nada que hacer aquí Cristo vive en mí Y no hay lugar Para ti Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Hoy quiero curarlos Con mi adoración SANTO 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo